Muy buenas tardes, mi nombre es Jesús Tergelén, desde Colombia. Muy agradecido con la oportunidad de participar de este simposio de educación desde una perspectiva del deporte, de la inclusión social. Soy de Colombia, representante de la Universidad de Córdoba. Mi presentación se denomina Programas Sociales para la Inclusión Social a través del Deporte. Para nadie es un secreto que el deporte se convierte en un equiparador de oportunidades, que el deporte se convierte en un elemento fundamental que garantiza la inclusión de los diversos colectivos sociales en riesgo de exclusión social. Entrando en materia, es importante destacar que las generalidades de la discapacidad, el deporte y la inclusión social es fundamental abordarlo desde el punto de vista de varios aspectos. Primero, el concepto de discapacidad a lo largo de los años ha tenido ciertas evoluciones. El concepto de discapacidad se ha visto enmarcado en diversas concepciones. Así mismo el deporte visto desde ese elemento o ese facilitador que garantiza la participación plena y efectiva de las personas desde el punto de vista de la actividad física. Y la inclusión social desde el punto de vista de la participación de todos sin exclusión, donde todos puedan tener acceso a los diferentes estamentos, diferentes acciones, actividades que se puedan generar o a las diferentes dinámicas de la sociedad. En ese sentido, pues mirar la discapacidad desde el punto de vista de la Convención de las Naciones Unidas es reconocer que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta en la interacción entre las personas con deficiencias, las barreras, debidas a la actitud y al entorno que evitan por la participación plena y efectiva de estas personas en la sociedad en igualdad de condición con respecto a las demás personas. Pues es un concepto que la Convención de las Naciones Unidas nos está manifestando a través de sus postulados. Entonces, al hablar de discapacidad es importante destacar que existe una serie de concepciones, creencias, arquetipos, imaginarios, que le dan vida a lo que conocemos como discapacidad. Incluso cuando hablamos de discapacidad, para muchas personas se remiten a la palabra mendicidad. Ver una persona con discapacidad para muchas personas es sinónimo de mendicidad. Ver una persona con discapacidad es sinónimo de pobreza. Ver una persona con discapacidad es un foco de discriminación o digamos es objeto de exclusión social. Y desde el punto de vista de la discapacidad históricamente se ha visto referenciada o se ha visto logueada desde un logo, como lo vemos aquí al frente, que es un logo que simboliza la discapacidad, pero más que todo la discapacidad física. Entonces, la historia de la discapacidad radica o dice que la discapacidad física es una de las discapacidades que más, digamos, que se organizó rápidamente, construyó lineamientos para poder reclamar sus derechos. En ese sentido, pues cuando hablamos de la discapacidad vista de la mendicidad, es que para muchos sectores de la población o de la sociedad, perdón, cuando vemos a la persona con discapacidad, lo remitimos o creemos que hace parte de una persona que debe estar en un semáforo pidiendo dinero. O cuando hablamos de las personas con discapacidad, nos referimos que están en los estratos socioeconómicos bajos, lo que indica que es sinónimo de pobreza, pero para nadie es un secreto que la discapacidad está en todas las esferas sociales de la vida. En ese sentido, pues, la discapacidad vista desde el punto de vista de inclusión, desde el punto de vista social, es importante destacar desde el punto de vista de la equiparación de oportunidades. ¿Qué es equiparación de oportunidades? Es precisamente todos esos derechos, todas esas oportunidades que la persona con discapacidad debe acceder. Todos esos elementos donde la persona con discapacidad puede acceder en igualdad de condiciones con respecto a los que no la tiene. En ese sentido, pues, destacamos algunos facilitadores o equiparadores como la cultura, el arte, la accesibilidad, el deporte, entre otros. Hablando del deporte, nos podemos quedar hablando todo un día de todos los beneficios y todas las bondades que tiene el deporte en materia de esta población vulnerable. Y cuando hablamos del deporte desde el punto de vista de inclusión, no solamente es mirar el deporte apenas para las personas con discapacidad, es mirar el deporte desde varias herramientas. Por ejemplo, el deporte como un equiparador de oportunidades permite ser utilizado para fomentar un entorno seguro en los niños, en esta población tan importante como los niños, un entorno cargado de valores que le permite resolver problemas, conflictos, entre otros. También el acto de jugar y practicar algún deporte permite la promoción y la integración entre sus pares. Un niño que juega es un niño libre, un niño que puede participar, un niño que hace deporte es un niño que es un potencial para tener hábitos y estilos de vida saludables. Un niño que juega es un adulto, porque con el tiempo va a ser un adulto social, un adulto que va a tener la posibilidad de relacionarse con el otro. En ese sentido, también hablamos de la práctica del deporte y de las actividades recreativas en entornos inclusivos. El poder garantizar la participación de la persona que tiene algún tipo de discapacidad, el garantizar la participación de las personas que tienen algún tipo de vulnerabilidad desde el deporte. Este precisamente es cuando el deporte se convierte en una herramienta poderosa para garantizar y ayudar a que los derechos sean válidos dentro de la sociedad. También es importante destacar desde el punto de vista del deporte como equiparado de oportunidades, es que el deporte contribuye a que los niños y niñas y adolescentes desarrollen saludables como los adultos y sus etarios, digamos que sus pares, con un sentido de comunidad, de pertenencia, de integración. También el deporte contribuye a mejorar la salud física, mental, a garantizar que los niños y adolescentes sean más adelante, en un futuro adultos responsables desde el punto de vista de los hábitos y estilos de vida saludables. También es importante destacar que el deporte promueve la inclusión y reduce las desigualdades desde el punto de vista del equiparado de oportunidades. Es una poderosa, digamos, herramienta de movilización que puede no solamente incluir personas, sino también reunir personas de diferentes edades, creencias, culturas religiosas, capacidades, entre otros. Es maravilloso ver, por ejemplo, deportes como el fútbol en todo su esplendor, que son un lenguaje universal, como el atletismo, que implica esto, como el ciclismo, deportes que tienen una, digamos, una alta práctica en diferentes partes del mundo y que gracias a este tipo de deporte se permite reunir personas de diferentes tipos sociales, diferentes características, de diferentes creencias, culturas. Esas son las bondades que tiene el deporte desde el punto de vista de la inclusión y la participación o la movilización. Ahora bien, mirar el deporte como un equiparado de oportunidades también es promover la inclusión y reducir las desigualdades. ¿En qué sentido? En garantizar la promoción de derechos, de inclusión social, la participación en actividades deportivas, recreativas. Esto puede ser útil para promover el desarrollo de los niños y niñas adolescentes más vulnerables. Con el deporte podemos sacar niños de diferentes veredas apartadas, podemos sacar niños de la organización, podemos sacar niños jóvenes de prácticas no adecuadas para su edad. Podemos sacar niños de la calle y llevarlos hacia centros deportivos, transformar ese contorno o ese entorno que la persona tiene desde el punto de vista de los comportamientos adictivos, sustancias racinógenas y llevarlos hacia la parte deportiva. También digamos que la valoración del estatus social, del género, la raza y las comunidades en las que viven. También desde el punto de vista de la equiparación de oportunidades, es importante destacar la participación de la mujer en el deporte. A nivel del deporte paralímpico podemos destacar que la participación de la mujer es escasa con respecto al hombre. El porcentaje de práctica de la mujer en el deporte es menor que el porcentaje de los hombres. Siempre el hombre va más allá en la práctica deportiva. ¿Y esto qué implica? Implica algo puntual y es que la mujer como tal, en estos momentos, todavía existen creencias erradas, precisamente desde el punto de vista social, donde la mujer todavía se ve como esa persona que está en la casa, que no puede salir, precisamente por la protección que la familia le da. También digamos, mirar también el deporte desde el punto de vista del impacto social. ¿Qué impacto social tiene el deporte? ¿Cuántos deportistas con discapacidad o convencionales no han podido salir adelante a partir del deporte? ¿Dejaron atrás una etapa de pobreza? El deporte llega a sus vidas, les cambia la vida y los convierte en un referente social. Esto precisamente, por ejemplo, en muchos países del Caribe, como Colombia, como Cuba, para un bolseador es importante competir, ser campeón mundial. ¿Precisamente por qué? Porque a partir de ese título como campeón mundial puede conseguir ciertas herramientas importantes que le permitan, básicamente, a esa persona poder ser un referente social dentro de sus comunidades, poder transformar la calidad de vida, poder comprarle esa casa a esa mamá que tanto soñaba, poder, digamos que, estudiar, poder hacer, darle lo que él siempre soñó de ofrecerle o darle a su familia. Entonces, el deporte se convierte en un elemento para superar la pobreza. En ese sentido, es importante destacar también que el deporte es como un medio de entrenamiento. Muchas personas utilizan el deporte como una posibilidad de entretenimiento, perdón, en el cual utilizan como diversión, para salir de la rutina, para compartir como amigo, como un espacio importante de entretenimiento, de poder, de pronto, dedicar, utilizar mi tiempo libre en algo que me va a entretener, en que me va a gustar, en que me va a permitir compartir con otras personas. También el impacto del deporte lo podemos ver visto, o lo podemos ver, perdón, valga la redundancia, desde el punto de vista del mejoramiento de la calidad de vida. ¿Cuántos deportistas no entran o están en un estado de salud no acorde o no adecuado? Y cuando empiezan a hacer deporte, empiezan a darle una nueva forma a su cuerpo, empiezan a ofrecerle un estado de salud óptima, en el cual implique el cuidado de este cuerpo. El cuidar del cuerpo implica sobre todo someterse a entrenamiento, a actividades físicas que permitan contrarrestar las diferentes enfermedades que pueden ir surgiendo a medida que los años avancen. Entonces, el deporte se convierte en un elemento de calidad de vida para muchas personas. También desde el punto de vista de la inclusión social, ya dejando un poco atrás el impacto del deporte y hablando de la inclusión social, digamos que busca reconocer en los diferentes grupos sociales las distintas características, valores que cada persona tiene y que lo diferencia del otro. El respeto, lo que conocemos como el respeto hacia la diferencia. Hoy estamos en una sociedad bastante libre, bastante diversa, en la cual convergen muchos colectivos sociales y los cuales debemos estar preparados para trabajar con ellos. Desde el punto de vista de la inclusión social, desde la diversidad, hay que empezar a mirar a todas las personas en igualdad de condiciones, sabiendo, reconociendo que existen personas que son diferentes y que esa diferencia enriquece la sociedad como tal. En ese sentido, cuando hablamos de inclusión social, indiscutiblemente debemos hablar de exclusión social. ¿Qué hacemos desde la exclusión social o qué podemos percibir desde la exclusión social? Podemos percibir que todavía hay un sistema de discriminación social, que todavía hay una exclusión social, que todavía hay denigración por parte de muchas personas, muchos sectores, sectores que practican porofobia, prejuicios sociales, el poderle emitir prejuicios sin conocer a la persona, las inequidades, la segregación, la invisibilidad. Todavía hay personas con discapacidad invisible encerradas en su territorio, en su casa, precisamente porque a su familia le da miedo que la sociedad la pueda ver. En ese sentido, también hablamos de la injusticia social, de las desigualdades que están presentes en el día a día en cualquier sociedad. Ahora bien, ¿desde qué punto de vista queremos ver la discapacidad? ¿Desde qué punto de vista queremos ver los diferentes colectivos sociales interactuando? Desde el punto de vista de la inclusión social. Y cuando yo hablo de inclusión social, yo debo hablar de una reciprocidad, debo hablar de unos hechos sociales, debo hablar de un desarrollo sostenible, debo hablar de una accesibilidad, debo hablar de diversidad, de cohesión social, de oportunidades, de derechos, de justicia, de igualdad, entre otros aspectos más. Eso es lo que compone la inclusión social. Ahora bien, ¿de qué forma yo puedo convertir el deporte como un elemento de inclusión social? Precisamente, primero, conocer los diferentes colectivos con los que yo voy a intervenir. En este sentido, hablar de las personas con discapacidad fundamental, hablar de la población infantil, de la población migrante, de la población oncológica, de esas personas que tienen cáncer, de los adultos mayores, de la población carcelable, de la población indígena, la población afro, la persona en situación de calle. Un cúmulo de colectivos sociales que requieren, que están ávidos de la práctica deportiva y que nosotros, como profesionales del área, debemos empezar a explotar todo este proceso de inclusión social para poder llegar a más personas, llegar a la población migrante, una población olvidada y vista por encima del hombro a través de muchas sociedades, precisamente porque dejaron todo lo que tenían en su país para buscar nuevas oportunidades, mejores oportunidades en su región o en otras regiones. Entonces, desde el punto de vista también, mirar las poblaciones oncológicas, todas estas personas que tienen cáncer, requieren de procesos de actividad física, requieren de procesos de actividades que involucren la inclusión social. Ahora bien, mirar la inclusión a través del deporte es vista desde varios temas. Primero, son nuevas experiencias que se generan para la persona que presenta una deficiencia, una discapacidad o una condición especial. Percepción a través de sus capacidades, uno como persona con discapacidad, perdón, como entrenador, como profesional del medio, debo pararme de las percepciones que tiene la persona con discapacidad para poder ofrecer una oferta que le permita a esta persona estar acorde con lo que ellos quieren. Mejoramiento de relaciones. Es importante que a través del deporte se puedan mejorar las relaciones sociales con los vecinos, con los amigos, con los colegas, entre otros. Y desde el punto de vista de la generación de políticas y programas, cuando hablamos de inclusión social en el deporte, esto implica revisar planes de desarrollo, implica mirar procesos o propuestas, implica mirar proyectos encaminados a las regiones, a la comunidad. De eso se trata la inclusión social a través del deporte. Dentro de ese impacto social del deporte, encontramos el deporte como medio de rehabilitación. Ahora bien, ¿de qué forma se puede utilizar el deporte como este elemento? Nosotros acá en Colombia, desde mi perspectiva, trabajamos en una metodología que se llama RBC, rehabilitación basada en deporte. ¿Qué implica esto? Que el deporte representa la posibilidad de rehabilitar, ya sea a nivel físico y a nivel social. Una persona cuando adquiere la discapacidad entra en una etapa de duelo, en una etapa fuerte en la cual no le interesa saber nada de nadie. Precisamente a través del deporte podemos mejorar esas relaciones sociales que la persona apresenta. En ese sentido, mirar el deporte como medio de inclusión social en comunidades indígenas, como la primera población en la cual debemos trabajar desde el punto de vista de la inclusión social. Y es precisamente debemos mirar en la población ese componente intercultural, la idiosincrasia de la cultura de ellos, el enfoque cultural, los juegos autóctonos, el respeto por la cultura, yo no puedo ir a trabajar a una comunidad, a un albergue, a una vereda, sin tener en cuenta la idiosincrasia de esa cultura, porque me puedo meter en problemas. Entonces lo primero que yo debo hacer es poder conocer qué le gusta a esta población, qué hace esta población, y empezar a ofertar cosas que estén relacionadas con lo que ellos ven. También el punto de vista del deporte como medio de inclusión en población carcelaria, es precisamente llevar una oferta deportiva que permita sacar a estas personas de la rutina, que se convierta en una válvula de escape ante tantas situaciones de estrés y dificultades, el estar encerrado allí en prisión, eso es muy complejo para cualquier ser humano. También se le pueden enseñar algunas estructuras básicas del deporte, algunos festivales entre patios que permitan la interacción de estas personas. Desde el punto de vista también de la inclusión en poblaciones migrantes, de qué forma nosotros con el deporte podemos contribuir para que esta población migrante pueda básicamente desarrollar su potencial, pueda aportar a los países donde llegue. Para eso, pues, es importante conocer de qué forma el deporte puede ser un medio de integración, también el acceso a la cultura de ese país, a la socialización, entre otros aspectos importantes. Ahora bien, hablamos ahora del deporte como medio de inclusión en población adultos mayores. Precisamente el deporte en esta población se debe utilizar desde el punto de vista del mantenimiento, el deporte para la salud, el poder que estas personas, adultos mayores puedan trabajar, puedan hacer actividad física y puedan prolongar su vida o prolongar sus años a partir de la práctica sistematizada de actividad física. También desde el punto de vista de la evocación de recuerdo, desde el punto de vista de preguntarles a adultos mayores qué recuerdan de su infancia, qué juego hacían en su infancia y con eso estamos contribuyendo considerablemente a que esta población se sienta incluida dentro de los procesos. También actividades como volver a jugar, son actividades que nosotros lideramos y en las cuales preguntamos cuáles son los juegos autóctonos que ellos tienen y podemos participar, nos podemos participar con ellos. Bien, entonces continuamos desde el punto de vista del deporte como medio de inclusión desde el punto de vista de la población oncológica. Una población bastante compleja que sufre mucho los embates de una enfermedad tan fuerte como lo es el cáncer. Entonces, de pronto desde el punto de vista del deporte, este, digamos que el deporte se convierte en esta población en una válvula de escape, en un mejoramiento a la calidad de vida, en un deporte como una opción de terapia, el deporte para su familia y los cuidadores, y desde el punto de vista de la integración social. Cuando hablamos de deporte en esta población, es un deporte que debe estar controlado por el médico. El médico es quien debe autorizar si esta persona puede o no hacer algún tipo de actividad física. Entonces, todo esto lo dejamos a criterio del personal médico. Deporte como medio de inclusión en población en situación de calle. Cada día aumenta más el número de población en situación de calle en las diferentes ciudades de Latinoamérica. Colombia es una de esas. Muchas personas presentan una situación de calle conducidos o llevadas precisamente a una situación de estrés familiar, un problema que empezó a muy temprana edad y que no se les salió de las manos. Desde el punto de vista de esta población podemos trabajar la integración social, el mejoramiento de la calidad de vida, la eliminación del pensamiento indigente, que es muy importante porque muchos de ellos están en la indigencia, pero están precisamente atraídos por un pensamiento erróneo en el cual la indigencia lo que busca es ser víctima para que las personas les den. Y en muchos contextos a esta persona no se les ofrece dinero, mejor se les ayuda a conseguir trabajo, se les da comida, precisamente porque muchos de esos dineros van a parar a manos de personas consumidoras de drogas que ofertan drogas y lo que uno les da, los venden lo que tienen allí a la mano para poder consumir drogas. Entonces, en ese sentido, continuamos hablando del deporte como medio de inclusión en población infantil. ¿Y qué hacemos allí? Digamos que mirar actividades de sensopercepción, de psicomotricidad, del esquema corporal, de la lateralidad. Quizás en algún momento hemos trabajado estas actividades y no nos hemos dado cuenta del gran potencial que tienen estas actividades dentro de la vida de un niño. El deporte como medio de inclusión en población afro. Es fundamental también destacar que esto es una población que aunque es visible dentro de los contextos, es una población que también ha tenido cierto rechazo social, vistos como esclavos. Entonces, lo que buscamos desde el deporte es la integración social, la participación activa en las dinámicas de la asociación y la idiosincrasia de su cultura. Son aspectos a tener en cuenta. El deporte como medio de rehabilitación en población con discapacidad. Aquí podemos quedarnos hablando dos, tres, cuatro días, porque siempre es complejo. Es importante mirar desde el deporte qué hacemos con esta población que está encerrada en su casa, luchando para conseguir, por ejemplo, una prótesis, luchando para poder ser visibles ante esa sociedad de turno que excluye. Entonces, desde este componente, el deporte se puede convertir en un elemento de inclusión social, se puede convertir en un elemento que permita pasar la página de una discapacidad, ver la vida de otra forma, ser un referente de vida y precisamente contribuir a los procesos de rehabilitación. Ya desde el punto de vista del deporte como medio de rehabilitación, es importante destacar que la rehabilitación general en salud es importante, que la rehabilitación desde un enfoque recreativo, que la rehabilitación pensando en el alto rendimiento deportivo. Hoy, muchos de los carros que se parquean a ofrecer un chance a una persona que tiene algún tipo de discapacidad, algún tipo de lesión, los carros deben ser accesibles. Entonces, precisamente también influye de qué forma la persona con discapacidad está rehabilitada frente a su discapacidad para que pueda acceder a los diferentes transportes públicos y demás. El deporte como medio de rehabilitación permite que la persona con discapacidad haga deporte, que la persona con discapacidad entre el maravilloso mundo del deporte en tres enfoques, desde el cuidado de la salud, desde el enfoque recreativo y desde el punto de vista del alto rendimiento deportivo. La rehabilitación general en salud, es importante destacar que hablamos de rehabilitación desde un enfoque recreativo, rehabilitación pensando en el alto rendimiento deportivo, en otras palabras, el deporte se utiliza como un elemento para rehabilitar lesiones. A nivel general, también el deporte se utiliza como un elemento de rehabilitación, una labor social, el poder de ser esperanza para esa población que presenta algún tipo de discapacidad. Desde el punto de vista de la rehabilitación basada en un enfoque recreativo, es importante destacar que usamos el deporte desde un enfoque recreativo para rehabilitar. Aquí entonces, por ejemplo, destacamos algunas palabras de alguna persona, de alguno de los participantes de este proyecto que decía, no tenía nada que hacer en la casa y me invitaron a recrearme al principio y me daba pena porque iba a pensar lo que la gente pensaba al ver uno diferente, pero me fui animando y hoy disfruto recreacionalmente con mis amigos y mi familia. También la rehabilitación pensando en el alto rendimiento, lo que busca es enfocar a ese deportista, enrolarlo para llevarlo hacia el alto rendimiento deportivo. Desde el punto de vista de la rehabilitación pensando en el alto rendimiento deportivo, tiene que se convierte en un soporte emocional, se convierte desde el punto de vista de la inyección al deporte y tiene algo muy significativo, son los logros deportivos. ¿Qué implica eso? Que requiere de una preparación óptima para poder tener logros significativos desde el punto de vista de una medalla, un incentivo económico. Por ejemplo, rescatamos algunas palabras de los deportistas, yo entré al deporte para salir de la rutina, estaba destrozado emocionalmente y encontré en el deporte una nueva oportunidad de ver la vida de forma diferente. Ahora bien, ¿cómo operacionalizar el trabajo desde el deporte con estos colectivos mencionados anteriormente? Pues lógicamente se debe indagar sobre las políticas, los planes, los programas, los proyectos y las estrategias que se están desarrollando a nivel de las diferentes alcaldías. Por ejemplo, acercarnos a la oficina de la gobernación, preguntar qué políticas hay para la población con discapacidad, qué planes, qué programas, qué proyectos, qué estrategias hay para esta población. Entonces, díganme en qué consiste, qué podemos hacer nosotros para poder incluir a esta población. Entonces, pues lógicamente, vincular el deporte a toda esta población requiere unos actores y esos actores son los tomadores de decisiones. ¿Quién es un tomador de decisión? Un alcalde, un gobernador, la misma familia, los cuidadores, los entrenadores, las fundaciones, clubes, asociaciones y la persona con discapacidad. Son los actores involucrados en este proceso. Ya para ir cerrando, pues a manera de conclusión, es importante destacar que el deporte es un portal de esperanza para muchas personas. Los entrenadores y docentes jugamos un papel fundamental, es un papel importante. Falta más espacio para demostrar que el deporte es importante para la inclusión social. El deporte se convierte en una alternativa de vida y la familia y los cuidadores juega un papel importante dentro de la inclusión de las personas con discapacidad. Que las mismas personas con discapacidad deben ser garantes de que hablan escenarios de inclusión social en el deporte para ellos. Y que la academia juega un papel importante porque precisamente se pueden generar investigaciones, prótesis y demás que puedan básicamente garantizar la calidad de vida de estas personas. Entonces, para ir cerrando, pues agradecerle nuevamente al profe David Dirán por este espacio, para poder socializar mi experiencia. A todos los organizadores, gracias por darme la oportunidad de poder compartir, de poder llevar esperanza a través del deporte. Muchísimas gracias y como se dice en brasileño, obrigado. Muito obrigado.